Estaba triste, decepcionado Hasta pensaba, habías olvidado Te necesito, tú bien lo sabes Haga la luz, hazte pa' acá y dame tu amor No pienses en mañana, también se pasará Olvídate de todo y mañana no vendrá Te necesito, tú bien lo sabes Haga la luz, hazte pa' acá y dame tu amor Y en el momento ya no lo pienses Sabes lo que haces Si es que me quieres, te necesito Tú bien lo sabes Haga la luz, hazte pa' acá y dame tu amor No pienses en mañana, también se pasará Olvídate de todo y mañana no vendrá Te necesito, tú bien lo sabes Haga la luz, hazte pa' acá y dame tu amor